Hola a todos. En este vídeo vamos a explicar cómo crear un curso en el aula virtual y matricular alumnado en este curso. Además, veremos otros aspectos básicos de su configuración. Tecleamos en el navegador, en la barra de direcciones, la dirección web del aula virtual de nuestro centro y accedemos al aula virtual. Una vez dentro, tenemos que identificarnos pulsando sobre el botón acceder e introducir nuestro nombre de usuario y la contraseña que nos ha proporcionado el administrador del aula virtual. Le damos a acceder y ya estamos dentro del aula. Ahora vamos a crear un curso. Lo primero que tenemos que hacer es buscar un bloque titulado Administración del sitio. En cada centro en la página web se encontrará a la izquierda o a la derecha dependiendo de la configuración que se haya hecho. Aquí en concreto lo tenemos abajo de todo, Administración del sitio. A continuación, desplegamos la opción Cursos. En esta sección pulsamos sobre Engadir Editar cursos. Y se nos abrirá una ventana en donde aparecen todas las categorías que hay creadas en el aula virtual. Evidentemente, tendremos que pinchar en aquella que se corresponda al sitio donde queremos crear nuestro curso. Yo os he creado una categoría dentro del apartado de misceláneos. Si lo desplegamos, veremos que tenemos Curso Aula Virtual. Pinchamos sobre él y ahí nos aparece Curso Aula Virtual. A continuación, pinchamos en la opción Crear un curso nuevo o un nuevo curso. De esta forma, accedemos al formulario de configuración del curso en el que tenemos que completar algunos campos. En primer lugar, escribimos el campo Nombre completo del curso. Para que yo os pueda identificar, vais a poner vuestro nombre y apellidos. A continuación, ponemos el nombre corto del curso. Por ejemplo, MC. Como podéis ver en la siguiente casilla, el curso se ha creado en la categoría misceláneos Curso Aula Virtual. A continuación, podemos escoger si queremos que el curso esté visible o no para los demás usuarios. Por defecto, normalmente aparece como Mostrar. Si no queremos que los demás lo vean, le daríamos a Ocultar. Un poco más abajo, en el apartado de Descripción, podemos hacer un resumen de en qué consiste la materia o el curso que acabamos de crear, aunque no es obligatorio. Solo los campos que aparecen con un asterisco rojo son obligatorios para cubrir. En el apartado Formato del curso, podemos escoger diferentes formatos para el curso que queremos crear. Así, tenemos el formato semanal, formato por temas, formato social y Single Activity Format. Los dos formatos más usuales son los de formato semanal y formato dos temas. Cuando queremos hacer un curso formado por temas, escogemos este formato y seleccionamos el número de temas que queremos que tenga nuestro curso. Por ejemplo, tres. Podemos decidir también si todas las secciones, todos los temas aparecen en una única página o bien si cada uno de los temas aparece en una sola página. De manera que cuando escojamos cuál es el tema que estamos trabajando, ese va a ser el único que va a aparecer en la pantalla a el alumnado. El formato semanal también puede ser interesante para el momento en el que estamos. Consiste básicamente en que en lugar de los temas que nos aparecerían con el formato tema, nos aparecen también una serie de temas, pero en vez de tener el título del tema, aparecería la semana en la que se van a desarrollar esos contenidos o actividades que les ponéis a los chavales. Para configurar el curso que vamos a hacer, vamos a escoger el formato temas y seleccionaremos tres temas, así como a mostrar todas las secciones en una página. Otro aspecto que podemos configurar en nuestro curso es el de la apariencia. Si desplegamos esta opción podemos ver que hay varias opciones. En primer lugar, forzar o tema. Por defecto nos aparecen no forzar, pero podemos escoger entre un montón de temas diferentes de apariencias con las que se va a mostrar nuestro curso. Por ejemplo, si yo escojo este, podéis ver que la apariencia, los colores y la configuración se ha modificado. No tenéis más que ir probando con cada uno de ellos, darle a guardar modificaciones y ver cómo os quedaría. Si no os gusta, volvéis a la configuración de vuestro curso en Administración, Editar configuración, os vuelve a esta página y escogéis otro que os pueda gustar más. También podéis forzar el idioma de manera que la página aparezca por defecto en español, en inglés o en gallego. Una vez que hayamos terminado, guardamos las modificaciones realizadas. Ya tenemos el curso creado. Ahora vamos a matricular al alumnado. En el bloque titulado Administración, desplegamos Usuarios y seleccionamos la opción Usuarios matriculados. Desde aquí podemos matricular al alumnado pulsando sobre el botón Matricular usuarios. En la ventana que se nos abra tendremos a la vista todos los usuarios, todos los alumnos matriculados en el aula virtual en el centro, por lo que tendremos que seleccionar a nuestro alumnado. En la caja de búsqueda debemos poner los datos de los alumnos que queremos matricular, bien el nombre, bien el apellido de cada uno de ellos y le damos a buscar. Una vez hayamos localizado al alumno que estamos buscando, le damos a matricularse. Este proceso debemos realizarlo con todos y cada uno de los estudiantes que queramos matricular en nuestro curso. Y una vez que hayamos concluido, le damos a rematar a matriculación de usuarios. Como podéis ver, el alumno que he matriculado aparece ya en el curso con el perfil, con el rol de estudiante. Existe la posibilidad también de incluir en nuestro curso a otros docentes o otros profesores. Para ello, el proceso sería exactamente el mismo, matricular usuarios, solo que en este caso, en la zona superior a asignar roles, le daríamos el rol de docente o docente no editor. Buscamos el nombre del profesor por nombre o apellidos en la caja de búsqueda y una vez que nos aparezca, le damos a matricular, de manera que ese profesor ya aparecerá dentro de nuestro curso. Para volver al curso resulta muy útil utilizar la barra superior, donde tenemos acceso directo a la ruta que hemos utilizado para llegar a nuestro curso. En concreto, el curso que yo había creado tenía como abreviatura MC. Si pincho sobre ella, me mandará directamente al curso que acabo de crear. Vamos a pasar ahora a configurar el título de nuestro curso y el título de cada uno de los tres temas que hemos creado. Pulsamos el botón activar edición y comprobaremos que cambia el aspecto del curso. Con la edición activada, lo que tenemos que hacer es hacer clic sobre los botones que tienen forma de rueda dentada en cada uno de los temas, con el fin de que se nos abra la ventana de configuración. En esta, podemos establecer el nombre de cada una de las secciones. Siempre aparece por defecto marcada la casilla Empregar o no me per determinado la sección. Si queremos cambiárselo, solo tenemos que desmarcarla y ponerle el que nosotros queramos. Además, podemos hacer una pequeña descripción de cada uno de los apartados que vamos a ir configurando. Una vez que hayamos terminado, le damos a Guardar modificaciones. Lo que vais a tener que hacer vosotros es exactamente esto, ir configurando cada uno de los temas y poniéndoles el nombre correspondiente. Acordaos siempre que cada vez que modifiquéis cada una de las secciones, tenéis que darle a Guardar modificaciones. Ahora ya tenemos el curso creado, configurado y con los alumnos matriculados. Solo nos queda desactivar la edición para ver la apariencia que tiene el curso. ¡Vamos a Guardar modificaciones! ¡Vamos a Guardar modificaciones! Gracias.